La Catarilla, Complejo Afrodita Domingo 25 de noviembre, ponemos en funcionamiento la máquina del tiempo La tercera noche electro, increíble noche del reencuentro Retrocedemos y revivimos tres décadas de música Todos los graduados de los 70, 80, 90 Tengo que ordenar, tercera noche retro, nostalgia bajo las estrellas Anima, el gallego García, cotillón, remeras retro de regalo Y muchos, pero muchos recuerdos Domingo 25 de noviembre, épocas felices que marcaron tu vida Los momentos más emotivos, Catarilla, porque recordar es volver a vivir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!